Mi mujer me estaba llamando 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 Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me regué Yo he estado en la disco perreando 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 Tú me regalaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo que estoy tirando los besos Por tan rico, tan... y queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la coche metió en mi sistema ¿Quién más se ha hecho un día ya llevo a la querella? No me eches la culpa, culpa es la rica Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé por qué Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel ¡Let's go! Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 Gracias.